Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que ahora el esposo de Marisol Sosa salió a dar una entrevista donde reconoce que sí le alzó la voz a su suegra, pues también fue una oportunidad para aclarar lo que realmente pasó. Bueno, la situación sucedió así, Marisol Sosa y su esposo Javier Orozco acudieron al estudio de Venga la Alegría. De la misma Anel Noreña salió a hablar en defensa de ella misma, recordando que en realidad las diferencias entre ella y su hija comenzaron por su yerno, al que considera una mala influencia para Marisol, para ponerse en contra de su familia. Y fue donde salió la versión de que Javier la agredió verbalmente y hasta trató de golpearla mientras que su hija la llamó loca para después abandonar este lugar, dejando una nota en la que la joven escribió que renunciaba a la parte de la herencia que le dejó su padre. Y aquí entre nos no les dejó nada. En esa entrevista el yerno reconoció que la pelea sí sucedió. Textual, sí, bueno, definitivamente como en todas las familias hay momentos donde tienes que poner claro muchas cosas o temas álgidos y demás. Fue en esa ocasión, un momento así, hemos buscado que se nos tenga respeto como matrimonio y como familia. Y sí, eso no existe. Tienes tú en un momento dado que poner ciertos límites y sí, fue una conversación acalorada, pero definitivamente jamás en la vida ni mi esposa ha insultado a su mamá con una palabra altisonante o la denigre y mucho menos hacerle un daño físico. Es que María Sol Sosa dijo textual, ya hoy somos lo que somos, cada quien tiene su vida, cada quien hace sus cosas. Yo no estoy sola gracias al cielo, hoy tengo una vida, estoy criando lo que estoy criando, la vivo junto a este bellísimo hombre. Esa es mi vida, para mí siempre van a ser mis familiares por el simple y sencillo hecho de que llamarles familiares. Y ya ves que se ponen ellos y no es por faltarles al respeto, los quiero, los amo y los amaré siempre. Pero pues él da la cara, hace frente a las declaraciones que hizo su suegra. Y lo que es realmente, Anel Loreña siempre ha sido muy manipuladora con sus hijos. Hay que olvidar cuando hizo que su hijo se divorciara de una mujer a la que a ella no le agradaba absolutamente nada. La amenaza de que pues perdería la herencia de José José, que volvamos a lo mismo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.